Yo, toda la cuarentena, compuse el álbum y estaba componiendo pensando en otra pareja, como en otras personas que se puedan como sentir como escuchar las canciones, uy, es mi historia o lo que sea, sin pensar que después se hubiera vuelto en mi historia. Entonces al final como que terminé escribiendo canciones, al final sobre mí, como sin pensarlo, terminé escribiendo un álbum sobre mi historia y todo eso. Así que al final es recontra referencial hacia uno mismo, en este caso hacia mí mismo. No está cuenta de mí, al final cuenta de mí, quería contar de otras personas, pero al final terminé hablando de mí y bueno, aún mejor.